¡Yaki! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus recas como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque en mi ser dinero en el mundo me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que la vida se acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Te verás, te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Y cuando de creerte, que te aborrezco desde el día de tu tradición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos Quiero desepar la verdad Yo he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Yo siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá en pleno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar La aquí y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida La neta le iba a ayudar Pero... ¡Adiós! 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 Una canción para toda la rosa Que la ha disfrutado De las grabaciones que nos tocó hacer Alizantelio López Alimoso Te lo doy Carlos Arabia Gracias de veras Por apoyar también Con nuestro gran salario Gracias ¡Adiós, tumón! ¡Que recuerdo! ¡Echame, tumón! ¡Que recuerdo! Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por ti mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ni caí hoy vuelvo a tropezar Cada vez Yo no es Yo no es Te extraño más Y yo tengo la distancia De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete de mi alma Me regresa por favor De que darme en tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De ese hombre que te ama Salud, salud, salud Que va a seguir el rollo mi primo Es que esas mareas Un cadáveras Un cadáver Un cadáveras Un cadáveras Un cadáveras Un cadáveras Porque el amor que se va Crece más Con la distancia Cada vez Te extraño más Compadécete de mi alma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De ese hombre que te ama Terminanla por favor Te quejas La empezaron Y terminan Cada vez Te extraño más Ya no lo vuelvo a hacer ¡Vale chiquitita! La verdad como 500 tonos más arriba Abusivos ¡Vale chiquitita! ¡Vale chiquitita! ¡Vale chiquitita! Yo me enamoré Me ilusioné Indevidamente Y haber sabido No te metías En mi mente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta yo Se marchito De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió Que me sirvió La experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más Te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tonta Jugaste Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a creer Voy a creer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Tanta tristeza Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió De experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más Te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tonta Jugaste Por mi corazón Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloró Porque tengo Mucho orgullo Ha despreciado Este amor Que fue tan tuyo Nada más por irte Por el mundo Aventura Pero es inútil Vale más Que no regrese Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero en un día De mi amor Te hace acordar Y tú a mi amor Y tú a mi lado Volverás Arrepentida Con la esperanza Y de que joder Yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Además Que no le mereces Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Vive luchosa Oye Oye como han compartido Esta canción Cuando la damos Aquella vez Compártanla aquí También con el penco Y compártanla ahorita Debajo de los laureles Tú que te cubres Con ramitas Con ramitas De hojas verdes Ya no le dé Que di mi amor Para que de mí Te acuerdes Soy buen hermanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardina A pasearte Para que cortes Una flor Que más te agrade Yo te juré Que en el mundo No tenía padre Soy buen hermanito Y esa suerte Me tocó Quiero que vayas A mi jardina A mi jardina A pasearte Para que compras Una flor Que más te agrade A ver tú y yo A ver si descansan Yo te juré Que en el mundo No tenía padre Soy buen hermanito Y esa suerte Me tocó Fui recordito Y esa suerte Me tocó Que el final Fue lo mejor de todo Se vinieron Y con su chingada Para ver A ver Dice Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Ahora sabe ser mi tristeza Quitarme la vida Y entre a una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entre a una guitarra Y ayer me lloró Me dijo No llores No es grave tu pena Yo sé que ni creer ¿Dónde venderá a buscar? ¡Buenos saludos Para dejar nuestra vida! ¡Fueron Morelia Michoelero ya! ¡Adiós! 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 ¡Y arriba los penados Hijos de secas! ¡Buenos saludos! Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dijo Ella verme No vive sin ti Deja la tristeza Y vete seguro Me beso en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé mi guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más ¿Qué pasa, amiga? ¡Ay, quitaría! ¿Cuántas cosas han pasado, corazón? Desde que tú Sabrá Dios Cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste ¡Hermano! No volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote, mi amor Y sin saber por qué Y sin saber por qué Tú Principalmente tú y grata Y sin saber por qué Que me acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí Ya donde tú te encuentres De haberme dejado De mi olvido Sienta las ansias de verme Y arrepiéntase de haberme dejado Ese día Mamacita Notarás Que mi olvido ha llegado ¡Ay, chiquitito! ¡Arriba de mi puerta, compadre! Cuando sientas Las ansias de verme Y te arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder Hacer Nada Notarás Notarás Que mi olvido ha llegado ¡Ay, más yo sí me la sé! ¡Aquí ya! ¡Pues es que sí! ¡Más o menos! ¡Más o menos! El sol ya estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos Cuando me diste tu amor Ahora ya no te acuerdas Se te borró de la mente Que en este paso tan verde La ropa nos estorbó Y empecé a besarte Los labios Y hacerte Caricia Después Un botón Y hoy no Nos juntamos La ropa En segundos Y entre mariposas Y flores hermosas Ahora dices Que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes Quién soy Pues yo soy Tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía sol Su herida Y amarte Señor Y si se lo olvida Chiquitita Vengase Y hacemos La tarea Me acordé de algo Me acordé de algo Y empecé A besarte Los labios Y hacerte Caricia Después Un botón Y el otro botón Nos quitamos La ropa En segundos Y entre mariposas Sin flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices Que ya no te acuerdas Que no me conoces No sabes Quién soy Pues yo soy Tu maestro Chiquita Aquel que en el campo Tenía su escuelita Y amarte Señor Señor Yo no me diga Ay 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 agua Macho Como te quiero Cabrón Arriba Tijuana Tijuana Y cuento Y cuento Y cuento Y cuento Mi gusto Mi gusto Y cuento Y bien, solamente Dios del cielo me lo quita Ser cachanillas tijuaneses, amarte chaparrita Toma en eso, toma en eso que al cabo mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte Toma en eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitita yo sé seguir amando mi gusto es Pero chiquitita yo sé seguir los pasos a donde estés Y aunque me dé la razón Toma en eso que al cabo mi gusto es Y que se escuche ese grito chingón y fue su chingada Que viva por siempre la música de Pancho Barraza, sí señor Pero chiquitita yo sé seguir amando Pero chaparrita yo sé seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de balazón Toma en eso, toma en eso que al cabo mi gusto es Ahí le va mi compa, a ver Y vámonos pa' Mazamitla, viejo Arriba Colima, sí señor Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y hay que seguir pisteando mi compa Chillo Otega Ajusta el memo que se traga los botes Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Desde Nabolato vengo Y ahí mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga en la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por último el torito Para que vean como le pico Ay, ay, ay Y ahí mamá por Dios Comparto señales, comparto, comparto, comparto Y me dicen enamorado, pero eso no tengo Todos me dicen el negro Que no quiero conserte A mí se me hace nunca Yo no me derroco la muerte Ay, y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga en la tambora Que me toquen el querite Y después el niño perdido Y por último el torito Para que vean como le pico Ay, ay, ay Y ahí mamá por Dios Ay, y ahí mamá por Dios Y arriba Guavente, así la voy Soy del mero Cinedoa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Van a ser comprometido Cuando resulte pan sola Ay, y ahí mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga en la tambora Que me toquen el querite Después el niño perdido Y por último el torito Para que vean como le pico Ay, ay, ay Al, ánimo de crea Ánimo de crea Ése, ése, cállese Y ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido a la joven que yo amaba Ávido, donde está su esposa Navidad Componeéndose el vestibido Arreglándose el peinabido A las hijas del papito navido Y el cordón del churumpe El que anda de enamorado Y no tiene que gastar Que le eche tu falde de agua Como un guerra para remojar Ya se reventa el níbet Párido, colaborador Návido, donde está su esposa Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinabido A las hijas del papito navido Y el cordón de churumpe ¡Sí! ¡Lajado! ¡Un lleno bonito, viejo! El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piedras pa' correr Bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návido Componiéndose vestido Arreglándose el peinávido En las hijas del pavido návido Y el cordón de churumpe Voy para Tlaxcala A ver a las cacareñas A ver si ven a las puertas Por las ajos de la greña Bienvenido el pavido návido Donde está su esposa návido Componiéndose vestido Arreglándose el peinávido En las hijas del pavido návido Mi cordón de churumpe Tlaxcala Bienvenido el pavido návido Por las ajos de la de su fraternidad Te y y y Los banqueros se llevan a los gachos Ya lo lase, ya lo viale, túbalo, echarle pedal Ya se lo eche, bágalo pa' arriba, bágalo pa' abajo Mételo pa' dentro, ságalo pa' afuera Si los dejes, te llare, ea, 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 ea Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llevar Porque ese actor es muy bravo, no lo vaya a revolcar Hay que mandar el capote pa' que lo puedan torear ¡Arriba, Sinaloa! La vaquera colorada y el becerrito era moro La vaquera colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar que es un pareceré un toro Me puse a considerar que es un pareceré un toro Amadoro, calla, balázalo, tíalalo, tíalalo, tíalé, túmbalo, tíalé Échale el metal, súbelo pa'arriba, bájalo pa'bajo, péndelo pa' adentro, sácalo pa' afuera ¡Ay, cielo, no te dejaré! Ea, 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 toma, 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 Torito, toma Torito de la barraca, si quieres o me salire, Torito de mi cara ataca Ya pasco lo que ella da, ya pasco lo que ella da Mi pensamiento va bien, mi pecho con gusto sella Yo vivo nunca, carito, porque ha de la muralla ¡Arriba, banaje, en California, cabrones! ¡No lo que se llega! ¡Ánimo viejo! ¡Que siga la piscadera, compadre! ¡Que siga la piscadera, chico! ¡Que siga la piscadera, chico! ¡Que siga la piscadera, chico! ¡Que siga la piscadera! Taba vueltas del molino cuando yo llegué a asomarme No supieron que decirme, ni tuvieron que imitarme Alma mía de mis amores, que cosas hacen los grandes Digo el que sea tu segundo, que la dejen bien molida Pero no con mucho corte, para que le den salida Y que si tenía valor, que le entrara a la movida Daba vueltas el bolino, y no deja de girar Porque muchos la procesan, pero quien la compre es más Esto sí que es buen negocio, no me lo van a negar En las redes del gobierno, se ha enredado un tiburón Del Pacífico y sus playas, de esos mares será el rey Y en la perla tapatía, le ha echado el guante la ley Puedo hacer el número uno, del cartel de Merey Hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones de dólares, le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre, como en otras ocasiones Más no le dieron quebrada, por órdenes superiores A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las moría Y hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Miro Guerra, el prometido Estela El otro, el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú no decías que me amabas Que era cuestión de esperar No me amabas No me amabas Y no me amabas No me amabas Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida por ti, mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Y es la número uno de El Salvador y Centroamérica Chiquitita Manda La primera Con el compa Wilson Palma Ahí te va mi amor Otra vez que rompemos Ya me sé de memoria al final porque siempre volvemos Otra vez son los celos El culpable de que tú y yo nos alejemos Otra vez a lo mismo Otra vez el tequila ya quiere volverse Mi amigo ya me duele en el pecho Si yo sufro tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme y eso te lo cura Vendrás de nuevo Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago en la cama Y esta es la número uno de El Salvador y Centroamérica Banda La primera Con el compa Wilson Palma Dile a tu orgullo Dile a tu orgullo Vas a buscarme y eso te lo cura Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es cierto que mi amor no te hace falta Cuando me llames bien tomada A las tres de la mañana Dile a tu orgullo Que tú jamás superar Lo que yo te hago en la cama El Acústico Muchas gracias Felicidades a Nación Grupera Por su primer aniversario De todo corazón Que sean muchos años más Llevando la mejor noticia Mejor entretenimiento para todos ustedes En mi humilde opinión La volviste a regar al mi telón Que más te viste ayer Urlándote de mí Acéptalo Tú crees que no te es Las miradas perdidas Que le echabas a él Almítelo Acéptalo Ahora que perdiste un hombre bueno Y que te amaba Y que te dio Todito el corazón entero Porque te adoraba ¿De qué sirvió Amar así a un cariño Que no vaya a nada? Almítelo Acéptalo El día antes que veías Estas unidas con el mismo aquel Que se volvió El amor hoy facilita Que caíste en su red Almítelo Acéptalo Me acabas de perder Ya sé Me vas a decir que era tu primo Una cosa así Qué familia tan grande Mi primo Chulano Tú crees que no noté Las miradas perdidas Que le echabas a él Almítelo Acéptalo Ahora que perdiste un hombre bueno Y que te amaba Y que te dio Todito el corazón entero Porque te adoraba ¿De qué sirvió Amar así a un cariño Que no vale a nada? Almítelo Acéptalo Desde el día antes que veías Estas unidas con el mismo aquel Que se volvió Te enamoró Y facilita Que caíste en su red Almítelo Acéptalo Me acabas de perder Si quieren cantar conmigo No se escucha Si quieren cantar conmigo Hay que ver si es cierto Una canción Si la conocen La cantamos Que te entregas Que te entregas a él Porque lo amas Y porque a mí Ya me olvidaste Que son tal para cual Es lo que dices Para que a mí Me decorajé Vamos a cantar el morir No se va muriendo mi alma Venga, dice Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que allá tienes abrigo Aquí Va muriendo mi alma Se va durando cada día más En cielo y en esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo Eso ha sido en mí Que no lleno con nada Eso, amor Eso, amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Vuelvo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Yo no tengo que renunciar A los dos de ellos Que jamás sentí Pero ahora el sol lo llere y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora el sol lo llere y tú Ni te acuerdas de mí Ay, chiquitita Yo no tengo que renuncia Y yo no tengo que renuncia Y yo no tengo que renuncia Y yo no tengo que renuncia Por las cosas de la verdad Mi verdad te fuiste a llevar Dejaste mis brazos Y yo no tengo que renuncia 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 Y yo no tengo 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 renuncia Ahora ya es muy tarde, si quieres pasarte a ver Y ven también, y obliga a que te ame como yo Descubre cuantos años de existir Hazme sentir, lo que si te gustó Y ven también, y dale como a mi un beso a él A ver si se te iriza igual a pie Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Ay chiquitita, levanta el pie Me estás pisando el alma Y chula Invéntame Y obliga a que te ame como yo Construye cuantos años de existir Hazme sentir, lo que es mi te gustó Invéntame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te iriza igual a pie Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser Gracias Ola, 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 ola Se cierra el telón No, no, no Se abre el telón Se cierra el telón Se cierra el telón Típico ¿Pero lo van a cantar? Sí Ágrate, venga Dímelo clásico Hoy por hoy El más grande de mis éxitos En mi etapa como solista Cuando ustedes cantando Con mi turista Dímelo clásico Me dejas y luego me pasas Con otro gala Clásico Pero como las latas Por el rey dibujo alzán Típico Se te hacía poquito Tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia Y nunca te avisó Usted Él te puso El vestido en el país Con puras mentiras Quiero un cuarto de cuatro por cuatro Donde ya tenía Aquel carro lujoso de más Que te resumía Sabra Dios Quien se va a dar prestado Si el divisi tenía Chichico Chichico Hay vienes De rocola Clásico Yo Yo el juez Que te pido Y como por ahí dicen Ojos Que no ven Es que le prendieron Mucho Es que le prendieron muchas luces Y yo en París Y yo en París Con puras mentiras Si el divisi tenía Y yo en París Típico Hay vienes de rocola Clásico Y el buey que te perdona ¡Otra! 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 ¡Ema, esta vez yo lo abro! ¡Ya! ¡No es tan bendecido! ¿Quién sufre por un amor? ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¿Se encontró de nueva cuenta? ¿Intentaron ser felices? No estoy adivinando tampoco, mija. No creas que sea tu historia, ¿eh? Admítelo, ¿no? Admítelo, ya lo admití. Amalo, fue un accidente muy grave El reencontrarnos No tenemos por qué cambiar los planes Hey, cásate y haz tus sueños grandes Si la vida Nos puso nuevamente Frente a frente Nos dejó Despedirnos Para siempre Como Podemos a nuestro antojo Al destino Amalo Y llénale la vida De te amo Márcale Márcale Tus besos En sus manos Intenta ser feliz Porque tú y yo Porque tú y yo No lo logramos Ya no llores Que te espera Que te espera esta noche Una gran fiesta Donde un buen hombre Se lleva Se lleva mi princesa Quiero que estés bonita Y deja para mí La tristeza La tristeza Te entiendo Reencontrarnos nuevamente Con el mundo Yo te pierdo Por segunda vez Que absurdo Esto significa Que nos nacimos Para estar juntos La frente En alto Quiero que vea Que le doy Un buen regalo En esta vida No hubo tiempo Para amarnos Si nos volvemos A encontrar Seremos Como dos extraños Ya no llores Que te espera Esta noche Una gran fiesta Donde un buen hombre Se lleva Mi princesa Quiero que estés bonita Y deja para mí La tristeza Muchas gracias Nos vemos pronto Yo lo agradezco a todos A ustedes Que les llegas Nación Grupera Gracias Hasta pronto Gracias Nación Grupera Se llama ¿Por qué? Porque lo amas Y porque a mí Ya me olvidaste Que son tal para igual Es lo que dices Para que a mí Me den coraje Que soy cosa del pasado Que mis caricias Y mis besos Los has reemplazado Que de una lágrima Por mí Has derramado Y que ahora Si eres feliz Ponesse a tu lado José Toledo dice Sé que olvidas que todo Ya conocen la historia De tu vida Todo el mundo sabe bien Que fuiste mía Y que a nadie Has amado Como a mí No te engañes tú misma Ni engañes a ese Que te espera Dijiendo que lo quieres Ya te alegras Sin pensar que lo usas Solamente Para olvidarte de mí Un plato para ustedes Bonito Gracias Con tanto cariño Con tanto daño Grandes momentos Grandes historias Se te olvida Se te olvida que todos Ya conocen la historia De tu vida Y todo el mundo sabe bien Que fuiste mía Y que a nadie Has amado Como a mí No te engañes tú misma Si te engañes A ese Que te espera Fingiendo que lo quieres Ya deberás Sin pensar que lo usas Solamente Para olvidarte de mí De esas canciones Que llegan también Tratamos de cantar Ese precioso Teo También para todos Usted me amó Dice Usted me amó No se lo fue Porque se siente enamorada Yo le dije al oído Yo le llené De besos Besas miradas Usted Tal vez no recuerda Pero fuimos muy felices Les saqué varias sonrisas Con chistes Fuimos todos Y hoy no existe Usted me amó Y no lo digo Para que deje De quererlo Solo quería recordar Que hubo un cielo Que hubieron te amo Muchos besos Usted me amó Y no piense Que le digo Una mentira Pero el llanto En sus ojos Me confirma Aunque diga que no Usted me quiere Hey Chulano Con todo cariño Para todos Ustedes Por su tema También apoyaron Fuertemente Mi primer canción Interpretada Con mariachi Usted me amó Y no lo digo Y no lo digo Para que deje De quererlo Solo quería Recordar Que hubo un cielo Que hubieron te amo Muchos besos Muchos besos Usted me amó Y no piense Que le digo Una mentira Pero el llanto En sus ojos Me confirma Aunque diga que no Usted me quiere Todavía Muchas gracias Saludos Gracias Gracias Con corazón Gracias ¡Otra, otra, 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 otra! Si ya saben Cómo soy Y luego Ustedes Moviéndole Pero vamos a cantar ¿Va? Siéntense Con toda la plena Con toda la confianza ¿La saben? La cantamos ¿No la saben? No la cantamos Por pensar Esto volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida Porque la vida Porque la vida No me dice nada Porque tengo Temor a las miradas Así Se va muriendo Va creciendo mi alma Va creciendo Ese vacío En ti No llego con nada Oye Oye El cielo de mi esperanza El cielo de mi esperanza Oye La vida El cielo de mi esperanza Gracias por ver el video.